Soy Mijail Lutron y en esta ocasión vamos a preparar un cubanito de 30 litros Para esto vamos a ponerle una bolsa de 5 kilos La vamos a destapar Vamos a destaparla, ay pero que se me trabo Y vamos a ponerle la bolsa con hielo adentro Y estamos festejando el medio millón de TikTok Y los 200 mil de Facebook Ahí está Le vamos a poner 5 litros de arriero o licor de caña Y vamos a ponerle también 6 Bost Vamos a echarlos adentro Ahí está, le echamos los 6, apenas van 4 El quinto y el sexto Vamos a echarle también Blue Curacao que es un licor azul para que nos ayude a tintar Y vamos a rellenar la mitad que falta con refresco spray Los vamos a destapar Y los vamos a agregar Ahí está, yo creo que va a faltar otro más Ahí está Le vamos a agregar uno más Vale Se lo agregamos Y le ponemos más curacao Vamos ahora a revolver una cuchara que le robamos a la cejita Vamos a ponerle más a refresco spray Hasta arriba Y hasta arriba le vamos a poner solamente la Fanta Vamos a procurar con la bailarina Que no se nos mezcle Y que nos queda hasta la parte de arriba Y así quedaría nuestro cubanito de 30 litros Y muchas gracias a todos los que nos apoyan y los que nos siguen Ya llegamos a los 700 mil seguidores Pero pues vamos por más, ¿no?